Ya firme, ¿eh? Y ahora no me puedo... Como me llamo a decir, no te acompaño. No, no, no. No, no, no. La Panasonic, si te fijas, no sé en el tema de filmación, en el tema de toma de fotos, podés elegir entre 4 tercios, 16 novenos y no sé qué otro formato más trae para la toma de fotografía. Ya está fresco, fresco. No, 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 no. No, no, no. Vamos a comprarse alé. Sí, terraza, cosa de en el fondo hacer algo. Este es los ambos, ¿no? Sí. Sí, ahí están los bomberos. El otro día que a la medianoche escuchábamos los bomberos eran los de Ramos al final. Ah, qué bonito, pero muy cerca, para mi gusto. Sí. 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 ¿Cuántos? 308, ¿no? Ahora parece que hay un 208, el viejo decía que valía 130.000 pesos. Yo otro día hablaba con un compañero que me trajo a la casa de mis viejos. Le decía, bueno, que yo había estado en Mercado Libre, que vi el 505, el 68.000 pesos. Lo que me dice, mirá, yo con los usados, la verdad que todos los días tenía una cosa distinta. Y obvio que todos los usados tienen siempre algún problema. Y él me decía, bueno, yo este auto lo compré en 0 kilómetros, no sé, hace 3 años. Lo pagué 60.000 pesos. Y hoy también sigue valiendo 60.000 pesos. Como que no se deprecia el valor. Pero bueno, reemplazarlo, ese auto, cuesta, bueno, 90.000 pesos. Pero bueno, el tipo dice que ese auto no le tuvo que hacer nada. Entonces, bueno, por eso son los 30.000 pesos que le vale reemplazarlo, es lo que le hubiera pagado a los mecánicos a lo largo de todo este tiempo. La reparación. Entonces, es una casa y viene lo del cable y te pasan todos los cables por afuera. Acá yo pondría una red. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 ¿Ya estamos en la torre de casa? No, falta una cuadra A ver, fíjate, 353 es el nuestro No, no, la vi, 253 Acá, 369 365 El frío y el viento hace que se llamase ¿Y alguna de esas casas te gusta? La 302 Muy bien Estas están preciosas Lo que nos gusta es esto, así que tan abajo este Se pudre, se arruina Acá había algo ahí En esta casa precisamente El nos dijo Esta es la casa de los cartazos No sé si El chico El chico El chico El chico El chico El chico Acá El chico Está frío, frío, ¿en serio?